En un acto al que asisten delegados internacionales del Gobierno Nacional, la Iglesia Católica y reconocidos dirigentes sociales, ha tenido lugar lo que se ha calificado como la preinauguración de la Casa de la Memoria de la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja. Bueno, la Casa de la Memoria va a tener diferentes espacios. El día de hoy tiene una línea de tiempo, tiene toda una cartografía que fue construida con la participación de toda la región. Va a tener todo un espacio del árbol de la vida, el árbol de allí donde está también la memoria, los nombres, todas las mujeres. Tiene diferentes zonas y espacios, pero también hay otros espacios que están en construcción y que justamente eso es lo que van a aportar cada uno y cada una de ustedes que están hoy acá. Distintas personalidades han expresado la importancia del acto cumplido en el barrio Torcoroma, donde está ubicada lo que fue la primera sede de esta organización social. No, básicamente ellas con este movimiento admirable de resistencia, de persistencia, nos buscaron en el año 2013, si no recuerdo mal, para decirnos que querían darle una opción al Estado y a la ley de víctimas y confiar en avanzar en un proceso de reparación colectiva. Y concertamos y lo que hemos hecho, hicimos durante mucho tiempo fue concertar. Ellas priorizaron unas acciones, entre ellas la construcción de esta Casa de la Memoria y la reconstrucción de otras casas, porque la Casa para las Mujeres de la OFP ha sido un símbolo también desde donde se han fortalecido. Significativo porque dentro de lo que se considera reparación colectiva, el componente de verdad y memoria, pues es lo que realmente importa. Entonces, hacer este ejercicio y hacerlo desde un movimiento social de base, como lo es la Organización Ferenina Popular, le da toda la objetividad profunda que requiere construir verdad y memoria colectiva. Son tres las casas de la OFP en el Magdalena Medio que han sido objeto de la reparación colectiva por parte del Estado colombiano.